Lupe, Ramiro, Javier, Choche y Aurelio, bajo el nombre del Gigante de América y su material Siempre Arriba, presentan la propuesta con que hicieron historia con el nombre de Bronco. Con baladas, temas rítmicos y hasta canciones infantiles, han hecho éxitos como Sergio el Bailador, Que No Quede Huellas, Con Zapatos de Tacón, Dos Mujeres Un Camino, Mi Amigo Bronco o Cheris de Chocolate. Ahora llegan con Estoy a Punto y nos recuerdan que son los románticos gruperos que hacían falta en el ámbito musical en Latinoamérica. Este primer sencillo, Estoy a Punto, ocupó los primeros lugares del gusto del público en Latinoamérica y algunas ciudades de la Unión Americana. Ahora ya con el apoyo de su público que nunca los ha abandonado, lanzan su segundo corte, Un Hombre con Suerte. Le damos la bienvenida a fama a El Gigante de América. Así es, bienvenido a El Gigante de América. Tenemos a cuenta que son cinco, como se escuchaban en la semblanza, pero bueno, si aquí no caemos todos, me creo, lo tengo. Ya me di cuenta. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Pues encantado, Gonzalo, muy tranquilo ya de que la gente ya nos abrió las puertas para entrar otra vez con nuestra música. Tenemos muchísimo trabajo, venimos a saludar a toda la gente, seguimos con nuestro disco, ya con un tercer sencillo que aproximadamente estará al aire, que se llama Mi Peor Enemigo, que ven en el disco de Siempre Arriba. Mi Peor Enemigo, ¿fue difícil que la gente les volviera a ver su corazón o ya estaban la gente ya esperándolo? Se me hace que ahí nos tenían guardado nuestro lugar por cinco años y medio, casi seis años, y pues estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro público por haberse esperado, ¿verdad? Habernos esperado tanto tiempo. Y bueno, y ayer hasta nominación al Grammy, Javier, que tenían, pero bueno, no, desgraciadamente no se lo llevaron, pero bueno, es un buen auguro que tener una nominación al Grammy a los sajones. Lo importante es que nos tomaron en cuenta y que quiere decir que estamos trabajando y estamos cabalgando en este camino tan difícil que es la música. ¿Qué opinan de que Joan se lo haya llevado? Maravilloso, súper merecido. Era uno de nuestros candidatos cuando vimos a los que estábamos nominados, dije, entre Intocable y Joan Sebastián lo tienen súper ganado. Nosotros lo ganamos, aunque no lo hayamos ganado, definitivamente con el hecho de ser nominados, dada las circunstancias, un grupo que está alejado casi por seis años del escenario llega y le nominan, fabuloso, gracias a la gente que contribuyó a esto por regalarnos estas satisfacciones. Todavía Joan Sebastián, señor, con todo el corazón felicidades a él y la verdad se lo merece. ¿Y qué pasa con el nombre ya? ¿Gigante de América quedó bien ya ubicado con la gente o quedó ubicado Bronco? ¿Cómo estamos? Bueno, aunque nos hagamos llamar así el Gigante de América, la gente sabe que nosotros somos quien somos, ¿no? Somos los mismos, Chachi, Javier, Lupe, Aurelio y un servidor y no, eso no. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. La historia es la misma, nomás estamos continuando nuestra carrera. Exactamente. ¿Cómo les ha retomado ahora que retomaron la carrera, Javier? ¿Cómo te has sentido después de estas largas vacaciones? El trajín otra vez de subir y bajar el avión, las entrevistas, vamos, tú... ¿Ya lo extrañabas o dices ahora, oye, mejor me hubiera acabado en mi casa? Más bien fue como una especie de estar en espera, ¿no? Estamos muy contentos con las pilas bien puestas y le estamos haciendo muchas ganas a todo esto. Estamos muy contentos y es como si te volvieran a cargar de energía a la gente otra vez. Estamos muy contentos. Lupe, ¿qué momento cruza el movimiento grupero? Hay muchas versiones que ya no está tan bien como antes, que ya no va tanta gente, que ya hay muy pocos grupos. Tú que lo vives en carne propia, ¿cuál es tu percepción? Somos honestos. Yo siempre lo he dicho, la época de oro de la música grupera fue la que con suerte nos tocó vivir al lado de unos buquis, de unos yonics, de Tigre del Norte, obviamente, unos temerarios, caminantes. Habíamos bastantes grupos que éramos como cabeza de serie en los grandes eventos. Hoy creo que nos hace falta gruperos jóvenes, ídolos nuevos que vengan a revolucionar esto. Creo que falta muchísima autenticidad dentro de los grupos. Cada quien le funciona una manera de caminar y el otro camina igual. Mientras dura eso, caminamos así igual porque así nos funciona. Y la verdad es que si estamos un poquito en crisis, nos faltan ídolos porque nosotros ya escribimos nuestra historia. Nosotros no venimos a salvar la música grupera. Nosotros nuestra historia ya está escrita, pero sí sentimos que falta gente joven, falta autenticidad. Y obviamente le agregamos la piratería encima. La economía de todo el mundo, yo creo, definitivamente las cosas no están como antes. Pero yo creo que dentro de lo que cabe, a nosotros creo que es de los que menos mal les va. Y estamos súper contentos y agradecidos. Creo que estamos muy bien. Ramero, ¿en algún momento tú crees que se pueda acabar este movimiento grupero? Por lo que dice Lupe, que ya hay muy poca autenticidad. Bueno, que se acabe, ¿no? Porque tiene que llegar gente nueva, tiene que llegar en su momento, ¿no? O sea, lo que dice mi compadre es que hay mucho ahorita actualmente gente que no está aportando cosas nuevas, que siguen el mismo camino de otros. Pero tiene que venir gente nueva y viene gente, viene gente nueva, viene agrupaciones nuevas que esperamos que hagan una historia bonita, ¿no? Que eso cuesta trabajo y hay que poner muchas ganas a esto. ¿Los conciertos se siguen llenando como antes, Javier, o ya no? ¿La economía está difícil? ¿Qué está pasando en realidad en los bailes? Mira, a nosotros gracias a Dios nos ha ido muy bien. No solo llenos de alces, como dijo Guadalupe, la verdad, la economía ha sido muy golpeada, principalmente aquí en México. Pero nos ha ido muy bien, la gente nos acepta muy bien y nos pide nuestras canciones, se toma las fotos con nosotros y para nosotros esto es un privilegio. Oye, Lupe, ¿te acuerdas que decían que Límite iba a ser un grupo que los iba a sustituir? Y se acabó Límite, finalmente, y ustedes continuaron. Una coincidencia curiosa, cuando nos andábamos yendo nosotros, que nos fuimos como Dios manda, hombro con hombro, como empezamos, Límite empezaba, inclusive lo ponían en los paquetes con nosotros y ya se le miraba madera al grupo, eso que ni qué. Entonces resulta que nos preguntaban a mí, oye Lupe, ¿ustedes creen, ya dando como un hecho que nosotros nos íbamos, creen que Límite vaya a ocupar el lugar que ustedes tienen ahorita? Y yo dije que era muy prematura la pregunta, muy pronto, que me la volvieron a hacer la pregunta dentro de cinco años. Pasaron cinco años, Límite se va y nosotros regresamos. Una coincidencia curiosa, que está ahí, ¿no? Curioso. En estos tiempos, creo que el ambiente artístico está tan lleno de celo profesional, de envidias, un momento dado de que hay artistas que no son ni dejan ser. Algo está pasando, la gente se está volviendo un poquito insensible a las nuevas propuestas, los compañeros de izquierda prefieren jugárselas con caminos ya recorridos que lanzar propuestas nuevas, algo extraño está pasando. ¿Y ustedes cómo logran esto, Ramiro, no tener esos celos y eso es para que siga el grupo? Bueno, nosotros prácticamente nos enfocamos a lo nuestro, ¿no? Nosotros ya como ya hicimos nuestro camino, creo que no nos queda más que continuar con lo que hemos hecho y el público mismo nos hace sentir que el camino, o sea, nos hace seguir que vayamos por donde estamos corriendo, ¿no? O sea, y somos iguales. Y envidia, pues nosotros nunca andamos fijándonos a ver qué está haciendo el otro para tener envidia. Nosotros llevamos nuestro camino y como los caballos, compadre, así, las charlas que llevan aquí, van más para adelante. Y yo pienso, Gonzalo, que en estos tiempos de repente, por ejemplo, un líder de un grupo, llámese el cantante o llámese el dueño de los guantes y de las pelotas, generalmente es el empresario y es el que se queda con lana y tiene trabajadores. No hay un grupo, tiene trabajadores y hay un jefe. Nosotros somos trabajadores de nosotros mismos. Nosotros ganamos lo mismo, los cuatro, nosotros, los cinco, el grupo que estamos hoy. Y yo creo que esa es la manera de que podemos caminar juntos. Por eso no hay celo, no hay nada. Creo que todos contribuimos a una sola causa. Y la cuestión económica no está en nuestro camino. Realmente casi siempre la cuestión económica es lo que acaba con los grandes proyectos. El dueño de los bates y la pelota es el dueño y se acabó. Entonces nunca hay grupos establecidos, siempre hay cambios constantes. Y por eso es que se van grandes proyectos que podrían escribir historias importantes dentro de la música crupera que tanta falta le hacen de verdad. Muchachos, muchas gracias por haber venido. Muchas suerte, gracias. Muchas gracias por haber venido desde Monterrey. Y recuerden que aquí estamos todos los que somos latinos. Síganme en el Rimoso Latino. Muchas gracias a los gigantes de América. Que bueno, ya lo tienen, ya lo tienen. Un saludo a Pachoche. Un saludo a Pachoche y Aurelio. Pachoche y Aurelio. Pachoche y Aurelio, saludos.